366 brigadistas en las 195 estaciones del metro piden a los usuarios no platicar y no besarse mientras viajan, para evitar la emisión de gotículas de saliva. Siempre permanecer con el cubrebocas puesto, evitar hablar, evitar el contacto físico. Y mientras los contagios están imparables, la capital mexicana y otros 18 estados permanecen sin restricciones sanitarias por parte de las autoridades. En México, Isausurio.